Convocados por el Ayuntamiento de Tapachula, que encabeza el alcalde Samuel Alexis Chacón Morales, autoridades de los tres niveles de gobierno sostuvieron una reunión de trabajo en las instalaciones de protección civil municipal para acordar un mecanismo más eficiente en la coordinación interinstitucional ante posibles contingencias climatológicas. La reunión de trabajo estuvo encabezada por el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Carlos Gilberto Rosales Amaya, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, en la que se presentó la propuesta para la activación de un nuevo canal de comunicación. Los representantes de las diferentes corporaciones de seguridad y emergencias, así como dependencias de los tres niveles de gobierno, aprobaron por unanimidad la propuesta para la creación de un canal de radiocomunicación, del cual cada uno de ellos tendrá conocimiento al interior para el intercambio de información ante alguna contingencia o eventualidad que pudiera suscitarse y de esa manera acudir a su atención de manera eficiente. El director de Protección Civil Municipal, Herbert Schroeder Bejarano, dijo que la finalidad de esta propuesta es mejorar la coordinación entre las dependencias para salvaguardar la integridad física de la población y dar cumplimiento a las instrucciones directas de los ejecutivos del gobierno federal, estatal y municipal. El funcionario agregó que se va a efectuar esta coordinación y cruce de información con todos los municipios en esta zona, desde Unión Juárez, Suchiate, Mazatán, Metapa, Frontera, Tuxtlachico y Cacahuatán, a fin de estar coordinados vía radio con C4 y con todas las dependencias de emergencias y cuerpos policíacos. Para Tapachula Informa, Jorge Pérez Pólito.